hola amigos bienvenidos a su canal electricidad e ingeniería paso a paso continuando con nuestro tutorial de circuitos eléctricos hoy conoceremos qué es un circuito en serie un circuito en serie no es más que un circuito eléctrico provisto de un único camino para el viaje de la corriente que debe alcanzar a todos los bornes o terminales conectados de la red de manera consecutiva es decir uno detrás del otro si analizamos nuestro ejemplo vemos que los focos están conectados aplicando este principio uno detrás del otro cerrando así el circuito si nos vamos a un ejemplo aplicado podemos ver en el siguiente plano esquemático este concepto donde los resistores o dispositivos resistivos están conectados uno detrás del otro si uno de estos tres llega a fallar ninguno de los demás puede encender o funcionar dado que se cortaría el viaje o el tránsito de la electricidad en este ejemplo podemos ver el mismo concepto pero si nosotros obstruimos o cortamos el hilo conductor en uno de sus extremos ninguno de los tres circuitos ninguno de los tres resistores o componentes que se encuentren conectados en este circuito funcionarán ahora vamos a darle valores en nominales a este circuito los cuales nos va a servir para un ejemplo aplicado podemos ver que tenemos una carga de voltaje de 12 voltios la primera resistencia de 2 ohmios la segunda con el mismo valor y la tercera con un homiaje de 3 ohmios para poder encontrar o hallar la resistencia total modificaremos nuestro plano lo cual nos dice anteriormente que la resistencia equivalente es la suma de todas las resistencias ya que las tres formarán una sola modificando el plano podemos analizar que tenemos esta resistencia y que nos dice la fórmula o como la aplicamos nos dice que rt o resistencia total es decir la sumatoria de r1 r2 y r3 para que nos dé este nuevo plano esquemático va a ser igual a la suma de r1 más r2 más r3 aplicando el principio ya analizado podemos determinar que la resistencia 1 tiene un valor nominal de 2 ohmios la resistencia 2 tiene un valor nominal de 2 ohmios y la resistencia 3 tiene un valor nominal de 3 ohmios aplicando este concepto ya antes visto de la resistencia total podemos decir que resistencia 1 resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 va a ser igual a la resistencia total la cual aplicando la operación matemática nos dice que va a ser 7 ohmios los cuales valdrán nuestra resistencia total ahora vamos a determinar qué intensidad de carga hay por este circuito para poder hallar la intensidad de corriente nos vamos a ir a nuestros videos anteriores el cual les dejo aquí arriba en la descripción donde podrán conocer sobre la ley de ohm y la ley de ohm en la intensidad de corriente nos dice que va a ser igual proporcional al voltaje o va a ser igual o directamente proporcional al voltaje pero indirectamente proporcional a la resistencia realizando la operación matemática y conociendo los valores de voltaje la cual tenemos en 12 voltios y resistencia que tenemos en 7 ohmios podemos aplicarla a la ley de ohm y nos daría intensidad igual a 12 voltios sobre 7 ohmios lo cual realizando la operación matemática esto nos daría una intensidad de corriente en el circuito de 1,7 amperios los cuales circularán por este circuito espero amigo que este tutorial les haya podido servir y despejar las dudas sobre un circuito eléctrico espero se puedan suscribir a nuestro canal y nos dejen sus comentarios nos vemos hasta la próxima